Hola, ¿qué tal mis amigos? Aquí los amigos de siempre Los Saler del Barranco Saludando a todos ustedes como siempre Y agradeciendo a Dios Y a todos ustedes queridos amigos Por el gran apoyo que nos han brindado A lo largo de nuestra carrera Y con mucho gusto vamos a presentarle por ahí Otro corrido por ahí, con mucho gusto lo vamos a orientar Y con mucho respeto para todo nuestro público Lleva por nombre el tío de Jalisco Chabalones, y dice más o menos Así oiga, Los Saler del Barranco Oiga, y dice más o menos así Márcale Cristóbal, y dice Soy del cartel de Jalisco Y no niego mi bandera Y siempre apoyando al jefe De día y noche muy alerta A mí me dicen el tío Del grupo elite dos letras Buen compañero yo traigo Luis Buitones el cuernito También traigo lanzapapas Y mi pistolón al cinto El dedo no se me raja Para que se pase de listo De Guadalajara soy De Guadalajara soy Y seguido nos paseamos En Ferrari o en Combois Al pendiente de los radios Y pa' cualquiera toro La ráfaga sancionando Por diversión no paramos Ni por vino ni mujeres Ni por vino ni mujeres Hay que gozar de la vida Disfrutando los placeres Que toquen buenos corridos El grupo de los alegres La confianza y la traición Van pegadas de la mano Andamos limpiando plazas Y la espaldando cuidando El respeto y la lealtad Al R no le fallo Al R2 y al negrito Y también al compachato Seguimos la misma línea Y saben que no me rajo Recuerden yo soy el tío Al R2 y al negrito Recuerden yo soy el tío Al R2 y al negrito Al R2 y al negrito Al R2 y al negrito Oiga por ahí quedamos Luego sale el barranco Oiga Ánimo plebes